Continuando con el proceso encaminado a buscar que el Gobierno Nacional atienda oportunamente la problemática existente en la perla del Pacífico, el Comité Tumaco Unido por la Vida avanza en el desarrollo de las propuestas en las que se busca que el Estado les dé viabilidad, de allí que se conformaron mesas de trabajo sectorizadas. Lo que hemos venido realizando desde hace casi dos meses, que quiere ser unas mesas, le hemos llamado Comité Cívico por la Vida y la Justicia, ha venido avanzando y hoy estamos conformando o ya veníamos trabajando en las mesas de trabajo que tenemos donde hoy hay miembros del Gobierno Nacional y mañana trabajaremos ya con el Señor Vicepresidente como una propuesta inicial para trabajo con el Señor Presidente en un Consejo de Ministros que vamos a tener en estos días. Yo creo que esta es la continuación de un trabajo que ya venimos llevando desde hace un tiempo y creo que va a ir dando los frutos que todos esperamos. Agregó el Obispo Diosesano que el Comité es un conjunto de instituciones y sectores sociales que están construyendo propuestas que permitan generar acciones concretas que contribuyan al desarrollo integral de la población. La Mara y la Dioses son muchas instituciones, eso es un camino a largo plazo, no es un camino que termine ahora o que termine este sábado, bueno, es un camino que va avanzando y que esperamos que podamos consolidarlo ya con un pliego de peticiones al Señor Presidente en unos 15 días más o menos. Esto lo estamos construyendo y se seguirá construyendo. Sí, se organizaron siete mesas y esas mesas tienen como unos elementos muy particulares.